Quiero que sepas Que yo no puedo seguir contigo por tu maldad Desde hace tiempo te he soportado Con este fuego hay que acabar Dejé a mis padres todo lo mío Por tus caprichos satisfacé Hoy me doy cuenta Todo fue en vano Ya no te quiero Ingrata mujer Si en algún tiempo Fuimos felices Esto la historia ha de quedar Hoy por tu culpa Todo ha terminado Y a ti jamás Te vuelvo a nombrar Me voy muy lejos Y así olvidar todo Lo que en un tiempo Fuimos tú y yo Solo deseo Que Dios te ayude Vengo a decirte Mi último adiós Me voy muy lejos Y así olvidar todo Lo que en un tiempo Fuimos tú y yo Solo deseo Solo deseo Que Dios te ayude Vengo a decirte Mi último adiós Solo deseo Que Dios te ayude Vengo a decirte Mi último adiós Yo no, yo no Gracias.